La reubicación de un docente de una de las sedes que hace parte de la institución educativa Instituto Técnico Industrial a la sede de Cristo Rey ha generado inconformismo en la comunidad y estudiantes, puesto que se ha convertido en un dolor de cabeza para los padres de familia del plantel quienes aseguran que sus hijos se han visto afectados, pues ya se cumplen dos semanas sin clases. Todos los niños comenzaron a estudiar y los de nosotros que van en quinto, nada, o sea, la rectora que hizo, que removió al profesor de aquí para mandarlo para el Marabel y el profesor, pues no tenemos nada contra él, pero prácticamente, o sea, él no quiere estar aquí, porque él muy bien lo dijo ahí, que eso era ya como una venganza una venganza, pues no sé qué problemas tendrán ellos, pero los hijos de nosotros no van a pagar eso no van a pagar, entonces nosotros estamos haciendo valer, o sea, valer el derecho de los niños Básicamente lo que yo sé es que ella tiene como una polémica con el profesor, o sea, algo interno entre ellos dos pero ella no tiene por qué traernos esos problemas a nosotros, o sea, si nosotros estamos aquí en la escuela bien, con los profesores bien ubicados ¿por qué no los tiene que desubicar? Ella tiene que solucionar ese problema allá donde está, que es en el Marabel y acá los profesores dejaron los quietos, porque aquí estaban muy bien el año pasado dictándole dos profesores al grado cuarto y quinto, ahorita incluso hasta quitaron eso, la rotación de los profesores cosa que no me parece también, porque los niños necesitan ver áreas diferentes entonces, entonces no sé qué es lo que ella está haciendo La comunidad educativa se muestra en desacuerdo con la decisión tomada por la rectora Nosotros tenemos al profesor Edgar acá y no estamos de acuerdo con ella no tenemos nada contra con el profesor, sino que ya ellos no tienen por qué los problemas entre ellos dos, demostrárselos aquí a los niños ni a la escuela ellos tienen que tratar de solucionar su problema y arreglarnos el problema a nosotros dejarnos como está, porque es que aquí no había problema hasta ahorita ella tiene que solucionarnos y hasta que no nos solucionen eso no vamos a quitar los candados Por lo tanto, piden a los entes encargados se les dé una solución especialmente a la rectora, puesto que sus hijos se ven perjudicados Nosotros le pedimos a la rectora que se ponga la mano en el corazón si tiene hijos por nuestros hijos, que ya llevan dos semanas estudiando lo de nosotros no están estudiando que pasa ahí que ni un profesor ni el otro y por eso nos tomamos esta actitud de echarle candado al portón echarle candado allá al portón para que no haya clases hoy entonces esperamos que nos solucionen este problema Hasta tanto no se les dé una solución los padres de familia seguirán con su plantón pacíficamente cerrando las puertas de la escuela Cristo Rey